Yo Ok MJ Yo Quiero algo de ti 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 mi amor Por favor Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mi Tan ready Ready Tan solo para ti mi amor Esto es calor Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mi Tan ready Tan ready Ready pa' ti Ready Ready pa' mi Tan ready Tan ready Ready Tan solo para ti mi amor Tan solo para ti mi amor Esto es calor Ya estoy ready pa' ti Ready 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 Tan ready Ready Oye Oye Siempre que yo te imagino Veo como tú te has visto No Podemos juntos Hacerlo realidad Oye ¿Qué dices? No Quiero algo de ti Quiero algo de ti Quiero algo de ti Quiero algo de abajo Yo quiero, oh Quiero algo de ti Quiero algo de ti Quiero algo de ti Yo quiero decir Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mí Tan ready, ready Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mí Tan ready, ready Tan solo para ti, mi amor Esto escaló Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mí Tan ready, ready Ya estoy ready pa' ti Ready pa' mí Tan ready, ready Ready, ready, ready Gracias por ver el video.